En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amén de Dios, regalamos todos los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos concentrado, al hacer este recorrido por el Evangelio de Juan, nos hemos concentrado en los encuentros. Ese ha sido como el tema que se ha venido repitiendo, el encuentro con Nicodemo, con la Samaritana, con el Ciego de Nacimiento, y con los discípulos. Encuentro. Eso significa que hay por lo menos unos dos o tres temas adicionales que no hemos tocado, y que no vamos a tocar en esta ocasión. No hemos hablado de la pasión y la resurrección, la Pascua del Señor. Llegamos hasta la cena, y lo que eso significa para la construcción de la comunidad. Pero la pasión y la Pascua quedan sin ver. El texto del capítulo sexto, que tiene tanta riqueza, pues recibió bastantes alusiones en la parte introductoria de este retiro. Pero realmente no hicimos un estudio del capítulo sexto. Ni del capítulo décimo. Toda aquella parte del buen pastor. Tampoco esa parte la hemos visto. No vimos la resurrección de Lázaro, y lo que eso implica de cara a la misma Pascua de Cristo. Y tampoco hemos visto que ese es otro estudio un poco doloroso, si se quiere. Pero no hemos visto tampoco la parte de las controversias. En el Evangelio de Juan, Cristo es un personaje polémico. Y aparece en una tensión prácticamente continua. A veces se dice con los fariseos, y a veces se dice con los judíos. Esa parte, entonces, quiere decir que queda pendiente. Es bueno saber qué es lo que hemos alcanzado a ver y qué es lo que no hemos visto. Realmente este retiro es todo en torno al encuentro. Ya vamos llegando a la conclusión. Y vamos a dedicar estas dos últimas sesiones a lo que está al comienzo del Evangelio. Es decir, en esta sesión, con la ayuda de Dios, nos vamos al capítulo segundo, sobre todo la parte de las bodas de Caná. Y en la siguiente sesión, terminaremos con el capítulo primero, haciendo algunas reflexiones sobre lo que se llama el prólogo. Bueno, entonces, que se sepa que mucho quedó sin ver. Bueno, que se sepa cuál es la parte que hemos recorrido con algún detalle y cuál es la parte que prácticamente no hemos tocado. Tampoco hemos hablado de las cartas, sobre todo de la primera carta, tan importante como reflexión sobre la encarnación. Ese es el motivo por el que la primera carta se lee casi completa en el tiempo litúrgico de Navidad. Porque es como una especie de himno a la encarnación. Pero esa parte no la hemos visto. Algunos dicen que el Apocalipsis pertenece también al cuerpo de los escritos joánicos. Si no directamente, si tal vez algún discípulo. Es que el nombre Juan era bastante común, parece. En aquella época. Y en el Apocalipsis, el autor se identifica como Juan. Bueno, es difícil saber si se trata de un discípulo que le hace ese homenaje a su maestro. Cosa que no es rara en la Biblia. Una manera de hacer homenaje a un gran personaje del que uno se consideraba discípulo era decir, esto realmente no lo he escrito yo. Este es el fruto, este es el escrito de mi maestro. Se nota muy bien en el caso de Isaías, ¿no? Por eso los exégetas hablan de un primer Isaías, segundo Isaías. Los primeros 39 capítulos de Isaías, del libro de Isaías, parecen ser de un mismo autor. Y parece que ese autor es el profeta, el profeta Isaías. Pero, por ejemplo, los capítulos del 40 al 55, parece que son de un discípulo de Isaías. Pero él no se presenta como discípulo, sino que en un acto tal vez de humildad, de amor, de gratitud, de reconocimiento, pues se integra su escrito a lo que ha dicho el gran profeta. Es posible que algo semejante suceda con algunos de los escritos que consideramos de San Juan y muy posiblemente eso acontece en el Apocalipsis. Es lo más posible. Quizás también en la primera carta. Pero sobre eso no tenemos datos suficientes como para llegar a una respuesta definitiva. En lo que a nosotros concierne, pues tener en cuenta que ni Apocalipsis ni cartas hemos tocado propiamente aquí, salvo algunas alusiones puntuales. Con esas aclaraciones vamos al capítulo segundo de San Juan y nos encontramos con varios datos interesantes. Lo primero es que Cristo ya tiene discípulos, pero no tiene milagros. Lo cual no es un chiste. Si uno mira los sinópticos, uno tiene la impresión de que los discípulos llegan después de una primera fase de labor evangelizadora de Cristo. Cristo predica y realiza obras maravillosas. Por ejemplo, en el capítulo primero de San Marcos, encontramos a Cristo con una sabiduría, con una elocuencia arrolladora. La gente queda impactada. Dice, este sí enseña con autoridad, no como los escribas. Y después de que hay esa fascinación, y después de que Cristo realiza varios milagros, por ejemplo, la curación del leproso, y después de que Cristo realiza exorcismos impresionantes, como el que sucedió en aquella sinagoga, después de esas maravillas, el capítulo tercero de San Marcos nos dice que llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. De manera que la elección de los discípulos aparece en el capítulo tercero, cuando ya ha empezado, cuando ya va a buen ritmo y con muy buen fruto la predicación de Cristo. Ahí es cuando viene el grupo de discípulos, ahí es cuando se forman los discípulos. El mismo esquema encontramos en San Mateo. En San Lucas todavía parece que has pasado más tiempo. Bastante más tiempo. Entonces, he aquí otra diferencia entre los sinópticos y San Juan. En los sinópticos parece que la predicación, los exorcismos, los milagros, han sucedido y después de esa primera fase del trabajo de Cristo, entonces viene la comunidad de discípulos. En cambio, nos sorprende que en el Evangelio de Juan en el capítulo segundo, que es el que ahora nos interesa, Cristo ya aparece con discípulos. Dice, tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda de Jesús con sus discípulos. Y sabemos, por lo que viene después, que ese milagro en Caná, es el primero de los milagros, según Juan. esta fue la primera de las señales, dice, cuando convierte el agua en vino. O sea que si uno lee solamente San Juan, uno tiene la impresión de que Jesús no había hecho ni exorcismos, ni milagros, pero ya tenía discípulos. Y aunque es tan sucinta la redacción, deja perfectamente claras algunas cosas. Mira lo que dice, fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Es decir, que la persona que estaba a cargo de las invitaciones, parecía ya tener claro que Jesús tenía un grupo estable de discípulos. No era una cosa escondida. Llama a Jesús con sus discípulos. Esto es nuevo. Digamos, por lo menos es distinto con respecto a los sinópticos. Ese grupo que Jesús forma con los discípulos, aparece como claramente distinto de la madre de Jesús. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Estaba también Jesús con sus discípulos. Claramente la redacción indica que estamos en una fase distinta de la vida de Jesús. Distinta en el sentido de que Él claramente ya no está viviendo con la madre. Daría la impresión de que invitaron por un lado a la mamá y por otro lado a Jesús con los discípulos. De nuestra experiencia con el Evangelio de Juan empezamos a suponer varias cosas. Por ejemplo, empezamos a suponer que debe haber una intención en esto de presentar como dos invitaciones. Por un lado llega la mamá y por otro lado llega Jesús. Otro aspecto que llama la atención en este primer asomo introductorio al texto es que no se dice el nombre de la madre de Jesús. No se puede decir que ella tenga un papel secundario en este relato. claramente es importante es importante su presencia como es importante su presencia en el capítulo 20 cuando ella aparece a los pies de la cruz con esta anotación de pie junto a la cruz estaba la madre de Jesús. no es un personaje secundario no es que ella esté en segundo lugar o mejor dicho no es que no importe su presencia por supuesto que sí importa pero por una razón que en este momento no tenemos del todo clara vamos a ver si en nuestro análisis esto se esclarece por una razón que por el momento no sabemos no se menciona el nombre de ella. ¿De qué manera se la nombra? Se dice lo siguiente se dice se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús la madre de Jesús y ya aparece en la relación que tiene con Cristo le dice la madre a Jesús no tienen vino responde Jesús ¿qué tengo yo contigo mujer? lo cual también es extraño es decir ¿en qué circunstancias un hijo le dice a la madre mujer? es un modo muy extraño de hablar podemos suponer que hay un mensaje en esto que Juan escribe no está el nombre de ella solo aparece mencionada como mujer o como madre de Jesús ya que hemos dicho que Jesús estaba con los discípulos y ya que hemos dicho que no aparecen milagros ni exorcismos impresionantes entonces preguntémonos ¿qué es lo que ha atraído a los discípulos? puede parecer una pregunta un poco infantil como si estuviéramos sugiriendo que los discípulos llegan únicamente cuando ven cosas maravillosas pero es que en los sinópticos la impresión que uno tiene es esa que Jesús es el gran profeta que hace maravillas y que este gran profeta atrae multitudes y así atrae a los discípulos entonces la pregunta que nos hacemos y tal vez por esta pregunta si podremos avanzar más es esta ¿qué es lo que atrae a los discípulos según San Juan? ¿qué es lo que les atrae? y esto nos devuelve obviamente al capítulo primero al final del capítulo primero que es donde empiezan a aparecer los discípulos el capítulo primero tiene la siguiente estructura tiene un prólogo sobre el cual vamos a reflexionar Dios mediante en la próxima sesión eso llega hasta el versículo 18 ese es el prólogo en el versículo 19 empieza a hablarse sobre Juan y Cristo y se aclara que Juan dijo explícitamente yo no soy el Mesías entonces ahí aparece Juan del versículo 19 al 28 en el versículo 29 Juan el Bautista invita a sus discípulos a volverse discípulos de Cristo esto es realmente único de este Evangelio es el Bautista el que le da sus discípulos a Jesús y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dice el versículo 29 este es por quien yo dije detrás viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo Juan entonces da testimonio señala a Jesús y viene el versículo 35 Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos se fija en Jesús que pasa y dice he ahí el Cordero de Dios versículo 37 los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús entonces que es lo que atrae a los discípulos el testimonio de Juan el consejo de Juan según el cuarto evangelio los discípulos esos primeros discípulos entre los cuales está Andrés y el mismo Juan y luego Pedro y Santiago esos primeros discípulos resultan unidos a Cristo como una continuación del discipulado que tenían con el bautista realmente ellos eran discípulos del bautista y el bautista los ha entregado a Jesús los ha dado a Jesús el regalo que el bautista le da a Jesús su manera de disminuir para que Cristo crezca es entregarle sus discípulos el despojo del bautista es quedarse sin discípulos el bautista había entregado todo no tiene ni siquiera una ropa que podamos llamar decente se viste con un jubón dicen los españoles un jubón de piel de camello no tiene vivienda está en el desierto no tiene una comida decente apenas langostas y miel silvestre no tiene por supuesto esposa ni hogar ni hijos no tiene un trabajo lo único que tiene Juan lo único que tiene el bautista son sus discípulos y ante Cristo entrega a sus discípulos y se queda radicalmente sin nada lo que escoge para sí es el despojo total que como sabemos por los sinópticos lo lleva a la cruz bueno no literalmente la cruz lo lleva a la muerte lo lleva al martirio de ese modo Juan es aquel que se despoja de todo de alguna forma hay una desnudez que viene a ser como una anticipación de la desnudez de Cristo en la cruz hay un despojo que es precursor del despojo de Cristo en la cruz hay una soledad que es anticipación de la soledad de Cristo en la cruz entonces de donde salen los discípulos los discípulos salen de un acto de amor los discípulos son el regalo del amigo del esposo son el tributo de amor que Juan le da a Cristo a mi esto me parece bellísimo porque es una imagen de lo que significa amar a Jesús está clarísimo en los evangelios que la única alegría de Juan es Cristo y el único amor de Juan es el evangelio de Cristo y la única esperanza de Juan es el ministerio de Cristo y el regalo que Juan le da a Cristo es lo único que él tenía sus discípulos este hecho nos permite entender un poco mejor un pasaje de los sinópticos Juan envió a dos de sus discípulos Juan estaba en la cárcel y envió a dos de sus discípulos con esta pregunta ¿eres tú el que tenemos eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? y Cristo responde id y decida Juan lo que estáis viendo y oyendo los ciegos ven los paralíticos andan los sordos oyen se anuncia a los pobres el reino de Dios y la gente se pregunta ¿por qué Juan envía a dos de sus discípulos donde Cristo? algunos han sugerido como respuesta que tal vez entró como una especie de crisis una profunda crisis en Juan porque lo estaba realmente apostando todo por Jesús y entonces él quiere como como estar seguro pero a la luz de lo que estamos viendo en el cuarto evangelio no parece que esa sea la causa parece que la razón por la que Juan envía a estos dos de sus discípulos donde Cristo es para que se terminen de convencer de que Cristo es el Mesías realmente lo que está haciendo Juan con eso es decirles ya déjenme ya yo hice lo que tenía que hacer ya mi final está cerca váyanse quédense con él parece que ese es el sentido de ese pasaje ¿por qué envía Juan estando en la cárcel a dos de los suyos para que le pregunten a Cristo si es el Mesías para que esos dos ya dejen a Juan ya déjenme ya mi tiempo queda corto vayan donde donde el Mesías vayan donde el que es entonces ya tenemos una primera respuesta ¿de dónde vienen los discípulos? esa era la pregunta que hacíamos ¿de dónde vienen discípulos vienen los discípulos? y la respuesta es de Juan el Bautista esto es un acto de amor un acto de amor que de algún modo tiene que repetirse en nosotros el cristiano es aquel que no quiere discípulos para sí el cristiano es aquel que se despoja de los que pudieran apegarse simplemente a él y no quiere para sí otra cosa sino el triunfo de Jesucristo entonces aquí brilla el amor el amor de Juan el regalazo que le da Juan Bautista a Cristo es quédate con los míos observemos que esto va a tener repercusiones porque luego encontramos a Cristo que convierte al discípulo amado y a María Santísima los convierte en regalo le dice a Juan ahí tienes a tu madre le dice a María ahí tienes a tu hijo ahí también hay un despojo y también hay un acto de amor pero volvamos aquí de donde vienen los discípulos de Juan Bautista ese es un testimonio de amor esto es amor pero también hay algo más aquí Juan es el gran predicador del arrepentimiento y de la conversión entonces que es lo que nos está diciendo el evangelista que el verdadero fruto del arrepentimiento es el discipulado que el verdadero fruto del dolor de los pecados es ponerse en camino para seguir a Jesús que ese es el verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento no se mide simplemente porque yo tengo muchísimo dolor a veces uno tiene mucho dolor por ejemplo al confesarse uno tiene muchísimo dolor por una razón muy sencilla por el ego herido por la imagen rota como es posible que yo no haya podido superar este pecado que yo yo o sea no cualquiera por favor no cualquiera yo que yo no haya podido con este pecado mucho del dolor que uno tiene es dolor de sí mismo mucho del dolor que uno tiene es el ego herido mucho del dolor que uno tiene es dolor porque mi imagen mi auto imagen está en pedazos llegar al verdadero dolor que es dolor por haber ofendido a Dios porque Dios y su gloria han sido ofendidos llegar a eso es un don del espíritu ese don es el que recibe propiamente el nombre de contrición la mayor parte de las veces uno tiene algo parecido pero que no es contrición a eso la iglesia lo llama atrición la atrición es un dolor pero un dolor imperfecto porque le falta intensidad porque le falta motivo porque le falta dirección la mayor parte de nosotros vivimos en la atrición llegar a la contrición es un don del espíritu un don que se suplica en una de las oraciones me parece que es de tercia concédenos llorar nuestros pecados y evitar las faltas en lo porvenir es un regalo es un regalo la contrición y en que se muestra la contrición no se mide únicamente por el volumen de dolor sino se mide por el volumen de seguimiento te acuerdas lo que decíamos de la locomotora primero van las obras después van los sentimientos después llegan las ideas claras las ideas se aclaran al final entonces la locomotora en el caso del arrepentimiento como es que yo me pongo en seguimiento de Cristo el seguimiento de Cristo esa es la medida de que si soy del bautista entonces de donde vienen los discípulos los discípulos vienen del arrepentimiento los discípulos vienen de Juan los discípulos vienen de la conversión repito si uno lee los sinópticos uno tiene la impresión de que los discípulos vienen de los milagros perdón lo irrespetuoso que voy a decir vienen como del espectáculo en Juan no en Juan los discípulos vienen del arrepentimiento además es un fenómeno contagioso el discipulado es un fenómeno contagioso nos damos cuenta que Andrés le dice a Pedro esto aparece en el versículo 40 del capítulo 1 Andrés le dice a Pedro hemos encontrado al Mesías y le llevó donde Jesús ¿ves? luego encontramos que Jesús llama a Felipe y Felipe se encuentra con Natanael que probablemente es el mismo Bartolomé y le dice hemos encontrado al Mesías esos son los discípulos así se va formando la familia de los discípulos y utilizo por supuesto la palabra la familia de una manera intencional las dos lecciones que nos salen de esta pregunta son el amor y el fruto del arrepentimiento o sea las dos cosas que aprendemos aquí son yo no quiero discípulos para mí yo quiero discípulos para Jesús eso es amar a Cristo y la segunda lección que sacamos de esto es el arrepentimiento no se mide por el gran dolor que se supone que yo tengo el arrepentimiento se mide porque estoy en el seguimiento de Jesús el fruto del arrepentimiento es el seguimiento dejando eso aparte volvamos al texto del capítulo segundo se celebraba una boda en Cana de Galilea estaba allí la madre de Jesús fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos ahora ya vemos cuáles son estos discípulos ya tienen rostro son Juan Andrés Pedro Felipe Natanael por lo menos esos cinco son los que se han mencionado hasta ahora ahí están bueno y aparece Jesús con sus discípulos es el momento de abordar ese tema porque está por un lado la madre de Jesús y de otro lado están los discípulos la madre de Jesús es aquella que le ha dado al Mesías su carne y su sangre es grande pero lo que ha dado a María es la carne y la sangre Jesús aparece en otro grupo está también escrito esto que uno a la vez siente el vínculo y la distancia y yo creo que eso está en la intención del evangelista el vínculo porque ella no es cualquier mujer es la madre y una madre que con su palabra apresura la hora de Jesús eso está clarísimo el vínculo está clarísimo que ella es la madre y que su palabra apresura la hora de Jesús está claro muy claro ese es el vínculo pero también aparece la distancia ella es invitada por un lado y Jesús por otro lado y cuando ella le habla a Jesús Jesús le responde marcando la distancia mujer la llama mujer la expresión griega que es tan difícil de traducir y más difícil de entender es algo así como a ti y a mí que eso suena muy grosero no tienen vino a ti y a mí que otra manera de entenderlo entre tú y yo que eso es más cercano literalmente literalmente lo que aparece es eso entre tú y yo que que hay entre tú y yo que difícil esa frase que difícil de entender aquí esta edición de la Biblia de Jerusalén dice que tengo yo contigo mujer parecido a lo que he dicho entre tú y yo que todavía no ha llegado mi hora María apresura la hora de Cristo aunque propiamente la hora de Cristo no es la de estas bodas la hora de Cristo es la Pascua de Cristo pero de algún modo es evidente en el texto que María adelanta que María apresura que María empuja que suceda esa señal entonces está el vínculo y está la distancia esa distancia expresada en la dificilísima pregunta a ti y a mí qué qué hay entre tú y yo y qué quiere decir esa pregunta esa pregunta parece entenderse como una manera de destacar al mismo tiempo la diferencia y la relación es algo así como como qué somos algo así como eso mujer nosotros qué somos no supone una cercanía tampoco supone una distancia pregunta pregunta qué somos y esa pregunta se vuelve dramática por una razón muy sencilla porque María al mismo tiempo tiene una relación de carne esa es la madre y una relación de espíritu acuérdate que en el evangelio en este evangelio aparece al mismo tiempo la carne como expresión del amor de Dios la palabra se hizo carne pero también aparece la carne en su inutilidad la carne de qué sirve la carne no sirve de nada dice el capítulo sexto el capítulo tercero dice lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu y entonces la relación la relación entre María y Jesús como es porque por una parte es carne es carne está claro ella es la que le da carne y sangre a Cristo y por ella la palabra se hizo carne y en ella la palabra se hizo carne pero por otra parte ella aparece tan cercana a la misión de Cristo como se nota luego en el momento de la cruz que no podemos decir que sea ajena a la acción del espíritu la expresión griega dice dice de esta manera ti emoi kai soy gunai que a mi y a ti mujer la única conclusión con este texto que resulta tan difícil la única conclusión que yo veo posible es que la pregunta de Cristo viene a subrayar la condición absolutamente única de María lo que estamos tratando de resolver ahora es la siguiente pregunta que significa que significa la palabra de Jesús a María y la única respuesta a la que llegamos es lo que esto parece significar es que ella es completamente única porque está en una condición única en relación con la carne de Cristo y en relación con la misión de Cristo uno no puede decir que ella aparezca en el grupo de los discípulos no porque se presenta como que ella fue invitada y Jesús con los discípulos fueron invitados ella no aparece en el grupo de los discípulos no eso no aparece así pero si aparece cercana a la misión de Cristo ella aparece junto a él y en la misma misión y en la misma frecuencia de él quizás quizás la única palabra que logra captar esta condición totalmente única de María vinculada por la carne y por el espíritu a Jesucristo la única palabra que se me ocurre es la palabra corredentora es que no hay otra manera de describirlo porque mira ella no aparece simplemente como carne en la esterilidad que tiene la carne según el capítulo tercero de Juan pero ella si está ligada obviamente por la carne a Cristo entonces ella está vinculada por la carne a Cristo pero ella no es solo lógica carnal ella está vinculada a la misión de Cristo pero ella no es no aparece en este momento como del grupo de los discípulos uno podría decir que si es discípula en un cierto sentido pero si nos quedamos en este texto de Juan ella no aparece del grupo de los discípulos por eso la pregunta de Cristo que hay entre tú y yo quienes somos esa pregunta que queda como sin respuesta porque María no la responde porque Jesús no lo responde esa pregunta queda como abierta también para nosotros para que nosotros también entendamos que la relación de ella es completamente única entonces parece que esa pregunta es un indicador de la relación absolutamente única que hay entre Jesús y María una relación que no se puede describir únicamente en términos de carne porque ella no obra con la lógica carnal no se puede describir únicamente en términos de la misión de Cristo porque ella tiene de todas maneras un vínculo de carne con él pero ella no es tampoco del grupo de los discípulos entonces ¿quién es ella? entonces ¿quién es? ¿quién es esa persona que tiene esa relación tan completamente única? Jesús la llama mujer en ese momento no la llama mamá la llama mujer siguiendo una tradición benemérita en nuestra iglesia católica yo creo que hay que mirar en esa palabra de Jesús en esa mujer en esa palabra mujer que dice Cristo hay que mirar la nueva Eva la mujer plenamente mujer que da luz que es madre que es sensible pero que al mismo tiempo se abre a las exigencias de la misión abre el camino a Jesús entonces para seguir después de este versículo porque no podemos quedarnos ahí todo el tiempo la pregunta es qué significa esa expresión de Cristo esa expresión tan extraña ti emoica y soy guinay respuesta qué significa eso es un indicador de la mística relación entre Cristo y María mística en el sentido de llena de misterio de riqueza imposible de captar con palabras por eso lucho con las palabras tratando de decir algo pero es muy difícil la pregunta de Jesús apunta a la mística relación entre Jesús y María una relación que no cae completamente dentro de lo que se llama carne y que no cae dentro de lo que se llama espíritu en San Juan o mejor una relación que muestra la carne pero tomada levantada renovada por el espíritu y esa carne de ella renovada en la misión del espíritu transformada en la misión con la misión del espíritu es la nueva mujer es decir ella aparece ahí como primicia de nueva humanidad por eso jesús no la llama madre porque si la llamara madre estaría privilegiando la parte puramente carne no la llama discípula no la llama madre no la llama discípula la llama mujer con ella encontramos o en ella encontramos el primer ejemplo de lo que significa nuestra realidad carnal pero integrada en la misión de cristo unida a la misión de cristo esa pregunta tan difícil de traducir tan difícil de entender es un indicador de la mística relación entre cristo y maría una relación que no cae dentro de lo que nosotros llamamos carne sino que es más bien la realidad de nuestra carne pero traspasada por la misión por el señorío por el poder del mesías y por eso la palabra mujer parece indicar el comienzo de algo nuevo es la realidad de la carne tomada por la misión del espíritu parece que ese es el sentido tis tis emoy kai soy no no es tis es ti ti emoy kai soy que hay entre tú y yo una pregunta que queda sin respuesta una pregunta que debe quedar despierta en nosotros como un recordatorio permanente del misterio de esa relación que trasciende las categorías de carne y de espíritu porque en realidad lo que estamos presenciando es la mujer nueva la nueva Eva la carne sí pero carne renovada por la misión del espíritu el hecho de que ella estaba en la misma sintonía de Cristo el hecho de que ella iba en la misma línea de Cristo se demuestra porque Cristo va en la misma línea de ella es decir porque la intención y la preocupación de ella tiene un eco en el corazón de Jesús y por eso se convierte el agua en vino es evidente que el milagro que realiza Cristo está en continuidad con la preocupación con la sensibilidad de ella es evidente que están en la misma frecuencia no se puede negar que están vibrando en la misma frecuencia no se puede negar que están conectados y por eso no se puede negar que María aparece al lado de Jesús como quien acompaña la misión de Jesús por eso digo que las únicas palabras que caben para María en este pasaje son la palabra mujer nueva es decir nueva Eva y la palabra corredentora ella es la carne renovada por el poder del espíritu y ella es la que vibra en la misma frecuencia de Cristo como se nota por el hecho de que Cristo vibra en la misma frecuencia que ella es evidente que ella está en la misma frecuencia de Cristo porque no cabe pensar que Cristo hiciera algo en contra de su misión o algo en contra de su conciencia o algo en contra de su deseo en todo el evangelio de Juan Cristo aparece como aquel que es yo soy esta es una de las frases más hermosas de Juan y esa frase se repite muchas veces no la podemos analizar en este retiro pero esa frase está ahí y soy es título divino desde éxodo capítulo 3 Cristo no es manipulable ni siquiera en los interrogatorios Cristo se deja se deja rinconar a Cristo nadie le impone su voluntad el mismo dice a mi nadie me quita la vida yo la entrego él es el señor entonces no cabe suponer propiamente una especie de poder de María sobre Jesús lo único que se puede suponer es que ella está exactamente en la sintonía de Jesús eso como se dice en teología corredentora no hay otra manera de decirlo realmente este es el texto de la corredentora no hay otro modo está vibrando en la misma sintonía está participando de la misma misión los datos están ahí por supuesto nada de eso lo inventamos ahí están en el texto entonces ¿quién es María en las bodas de Caná es la nueva Eva es por consiguiente la mujer nueva es la realidad carnal pero transformada por la misión del espíritu y es la corredentora esos son los títulos de María en las bodas de Caná y por supuesto esa es la referencia esa es la referencia para nosotros nosotros somos parte del grupo de los discípulos y nosotros estando ahí cerca de Jesús escuchamos a María que le dice no tienen vino y Jesús le hace la pregunta que queda abierta ¿qué hay entre nosotros? pregunta que queda así abierta como abierta al infinito esa pregunta no tiene respuesta no caben palabras humanas no hay una palabra humana que pueda retratar qué es lo que hay entre ellos qué es lo que implica para ellos la necesidad del mundo esto que es para nosotros es esa pregunta que hace en respuesta este es el puro misterio aquí estamos tocando el misterio de la relación entre Cristo y María que va más allá de la carne eso es lo que estamos tocando aquí pero Jesús sigue la intención de ella los discípulos están impresionados están impactados el último que quedó impactado al final del capítulo primero fue Natanael ¿de dónde me conoces Señor? antes de que Felipe te llamara yo te vi bajo la higuera dice Cristo yo te conozco yo te conozco los discípulos están impactados por Jesús están llenos de admiración por Jesús pero se dan cuenta que Jesús obra en continuidad con el deseo de esta mujer la mamá entonces ¿quién es ella ahí? es la que está en la sintonía con el Redentor es la que vibra en la misma frecuencia del Redentor es la Corredentora todo eso sale de esa pregunta ardua esa pregunta difícil María no responde nos responde no le responde a él habla a los sirvientes haced lo que él os diga esa es la Corredentora pero nosotros veíamos en el capítulo 14 de San Juan que el Espíritu Santo nos recuerda lo que Cristo dijo e hizo y el Espíritu Santo nos explica lo que Cristo hizo y dijo y el Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa el Espíritu Santo nos persuade para obedecer a Cristo por un momento toma solo la frase haced lo que él os diga oye ese no es el lema del Espíritu Santo esa no es la voz del Espíritu que le dice el Espíritu Santo a una persona a la luz de Juan capítulo 14 que él nos recuerda nos explica y nos conduce a la verdad completa a la luz de eso la frase haced lo que él os diga es de María o es del Espíritu Santo fíjate 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 la profundidad que esto tiene es el versículo 5 dice a los sirvientes haced lo que él os diga eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros o sea María le está diciendo a los discípulos bueno a los discípulos a los sirvientes les está diciendo lo mismo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros o sea ¿quién es ella? imagínate que la palabra de ella es como la palabra del Espíritu realmente ella en este momento es como el paráclito yo quiero que percibamos por favor lo que esto significa porque esto nos da una idea de la dimensión de la santidad de esa mujer la palabra de ella es la palabra del paráclito y lo que ella está haciendo es lo que luego nos dice el evangelista que hace el paráclito ¿te das cuenta por qué digo que es corredentora? ¿te das cuenta que en el capítulo 14 Jesús dice yo rogaré al Padre y Él los enviará otro paráclito o sea que ¿cuál es el primer paráclito? Cristo el segundo paráclito el Espíritu Santo pero en el capítulo segundo de Juan la frase que dice María que es la frase con la que ella se despide de la Biblia ahí se acaban las palabras de María ya ella no dice nada más con esta frase ella se despide de la Escritura ya no dice más y esa frase ¿qué es? es la frase del paráclito es decir que lo que está haciendo María en las bodas es ser el otro paráclito o sea que ella es presentada en el versículo primero como madre de Cristo es decir en una relación de carne pero en el versículo quinto aparece como un paráclito tomando la misión del paráclito haced lo que Él os diga ¿qué debemos entender de ahí? debemos entender que esa relación que esa digo mejor que esa vida de ella es en la carne pero es transfigurada es tomada es ungida por el paráclito porque es como si el paráclito estuviera hablando en ella es eso realmente el Espíritu hablaba en ella en ese momento y eso es lo que nos corresponde a nosotros ¿hay algún texto de la Biblia que respalde esto? claro capítulo segundo de la carta a los gálatas la fe que vivo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí entonces démonos cuenta que de lo que se trata es como de esa como de esa transformación hasta volvernos nosotros como paráclitos los unos de los otros esta es la razón por la que yo quería que viéramos el capítulo segundo solo después de ver el capítulo catorce que claro que no es el orden natural pero es que yo quería que nos diéramos cuenta que el papel que realiza María es el papel del paráclito había seis tinajas de piedra para las purificaciones les dice Jesús llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba sacadlo ahora y llevadlo al maestre sala y es el mejor vino es el mejor vino todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior tú has guardado el vino bueno hasta ahora el vino imagen del espíritu por eso dice San Pablo alguna comunidad embriagados pero no de vino embriagados de espíritu y dice en otro lugar todos hemos comido de un mismo pan y todos hemos bebido debería decir de un mismo vino no dice hemos bebido de un mismo espíritu eso dice San Pablo o sea que el vino es imagen del espíritu haced lo que él os diga y se volvió abundante el espíritu ella obra como el paráclito y ella hace abundante el espíritu no por sí misma sino porque vibra en la misma frecuencia de Jesucristo eso estamos llamados a ser nosotros se queda uno o por lo menos siento yo como en el colmo del asombro frente a esta persona que no se puede describir con palabras en su relación con Cristo lo que más se acerca es Nueva Eva y Corredentora que habla como si el espíritu hablara a través de ella y que además hace abundante el espíritu eso es lo que nosotros estamos llamados a ser ser paráclitos los unos para los otros hacer abundar el amor la alegría hacer abundar la alabanza y la unión hacer abundar las bodas muchos padres de la iglesia comparan a María Santísima con el tálamo en el que se celebraron las bodas entre la naturaleza divina y la naturaleza humana ella es el lugar de las bodas ella sabe de esa abundantísima alegría y ella sabe que esa alegría solo es plena y perfecta en el espíritu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo una alegría